Música Muy buenas puncho seguidores y puncho seguidoras Y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre Inazuma Eleven de Skates of Ares Y si, más o menos ahora mismo estoy como Mark en la foto Bueno, no recién levantado, pero bueno, oye, estoy un poquito para allá La cosa es que ha salido una noticia que no me esperaba Y bueno, en teoría salió ayer, o sea, es de ayer por la noche Ayer tarde, entonces la voy a hacer hoy Pero este vídeo estará subido pronto, lo digo porque A saber cuando lo estáis viendo, así que Lo que quiero decir, esta es una exclusiva bastante gorda O sea, con este vídeo vais a saber quién es el puñetero protagonista Del Outer Code de la semana que viene Y esto tiene gracia porque justo ayer subí un vídeo O hoy incluso, de la serie que estoy haciendo de Inazuma 3 de Ogre Donde me empiezan a salir todo el rato referencias a Outer Code En plan Kageyama, que es Raidark Nathan, Youth y toda esta gente Repito, no sé si se sube hoy o se subió ayer ese vídeo En el que empieza a comentar cosas de Outer Code Pero tiene huevos que justo lo haga y salga esto O sea, y pasa esto En fin Vamos ya con la noticia porque creo que lo estáis deseando Aquí está Inazuma Eleven, los Super 11 De... Bueno, son unas personas que lo han publicado en Facebook Dicen La página oficial de Inazuma Walker ha puesto más información Acerca del capítulo 3 de Inazuma Eleven Outer Code Además de la pista, esa persona finalmente regresa También tenemos el título K Que significa doble K O doble K Esto tiene también huevos porque en el episodio Que repito, no sé si es de hoy De Inazuma 3 a las 5 O de ayer De también de Inazuma 3 Veíamos el nombre Veíamos esto O sea, veíamos esto porque estaba en japonés Que estaba en plan Raidark Con el pelo amarillo y tal Porque es de... En Inazuma 3 tenía el pelo amarillo porque era Lo de Italia y toda esa mierda Estaba debajo de una especie de Tienda de campaña Bueno, tienda de campaña no Debajo de, yo que sé, un Porsche Por así decirlo Y tenía este nombre, ¿vale? Estaba hablando con Minion Que bueno, eso es irrelevante Y la verdad es que De verdad, tiene narices esto O sea, ¿qué está pasando? ¿Será que esa persona que va a aparecer Es Kidou y también Kageyama? Ahora os pongo la foto, ¿vale? Porque obviamente no es solo esto Es esto Esta es la foto Así que vamos a ampliarlo por aquí Y aquí vemos la... Tiene huevos esto O sea, es que es heavy el tema Esto es lo de la página de Inazuma Walker ¿Vale? Esto es lo que sale en Inazuma Walker Que lo he ido a comprobar y sale O sea, es que no es edit ni nada Y esto es lo importante En teoría pone doble K Que puede ser El nombre en japonés De Ray Dark No sé si tiene dos Ks No sé si es Algo Kageyama o Kageyama algo En plan que empiece Nombre y apellido por K No lo sé Lo que sí sé es que Kidou No tiene dos Ks O sea que Si está hablando de dos Ks Probablemente se esté refiriendo A Kidou Y Kageyama Vease Ray Dark Y Youth Shard Obviamente no entiendo todo lo que pone aquí ¿Vale? Pero supongo que dice que Esto es Outer Code 3 ¿Vale? Outer Code episodio número 3 Y... Y dice que va a estar Bueno, Ray Dark va a estar seguro O sea, es que... Es que ya lo preveí Y me cago en todo Lo... Lo preveí Bueno, preví No sé cómo se dice En un vídeo de hace ya Un tiempo Hace ya bastante De leyendas y curiosidades Por si podía aparecer en el Outer Code Kageyama Lo estoy hablando de hecho con Con Keitaro Que ya sabéis que Me pasa bastante información jugosa De todo esto Y de hecho esto me lo ha pasado él O sea que también Tiene su... Tiene su mérito Y Dios O sea... Es que Keitaro me dijo Puncho, yo creo que podría ser Kageyama O puede ser Ray Dark Quien salga en el Outer Code 3 Y yo dije ¿Pero por qué? Porque los japoneses piensan así Y es que tienen toda la razón Eh... ¿Quién ha aparecido en todas las series De Inazuma Eleven? Ray Dark O sea... Ray Dark Tiene la misma aparición que Mark Evans Sobre Mark Evans ha salido más Porque... Porque Mark Evans Pero joder En plan... En... En... Cantidad De... Temporadas Ha aparecido Ray Dark Prácticamente en todas O sea no sé si En el Go falló Go, Go, Cronestones falló Pero es que claro Evans no sale en Galaxy Pero sí Pero sí En Cronestones O sea Evans solo ha fallado en una Y Kageyama creo que ha fallado en dos Creo Pero me he puesto a ver aquí tirando un pisto La cosa es Esa persona finalmente regresará ¿Por qué meten también a Kido? O sea ¿Por qué? ¿Por qué van a meter también a Yuz? Si dicen esa persona En teoría es una Y... Bueno Probablemente haya comentado algo en este vídeo Porque este vídeo lo estoy grabando ahora En plan de prisa y corriendo Para que sepáis de la maldita noticia Probablemente haya puesto O en la descripción O en los comentarios De este mismo vídeo Un comentario mío En el que digo que... ¿Cuál es el nombre real de... De Ray Dark En japonés? Supongo que si la página lo ha puesto... Esta página Lo ha puesto en... Como Kido y Kageyama Será porque no tiene doble K En plan el nombre y apellido Kageyama Que es Ray Dark O sea es que lo llamo Kageyama Porque... Estoy más acostumbrado a los japoneses Oye ¿Se va a quitar el aviso este o...? Espérate Que creo que ha petado esto No, creo que estoy grabando Así que... A ver Estoy tenso ¿Vale? Estoy tenso porque... Coño es que es algo muy importante Tío O sea ya nos hemos quitado la duda De que... De lo que va a salir en 5 días O sea este... Ahora mismo Se va a ir filtrando información En plan solo una semana antes De que salga el Outer Cod Porque eso sería brutal Y de hecho Como empieza a ser así Pues oye Visite Kageyama Y ya está Tampoco... Tampoco Rayes O sea... La cosa está así Estoy flipando O sea es que... Es que estoy flipando O sea Quiero leerlo detenidamente Porque es que es muy serio Tío La página oficial de Inazoma Walker Ha puesto más información Acerca del capítulo 3 De Outer Cod De hecho es que Esto Es Outer Cod 3 Además De la pista Esa persona finalmente regresa También tenemos el título Doble K O sea que a lo mejor No es el título en sí Esa persona finalmente regresa That person finally returns Sino es Doble K De hecho el título Sería más épico Doble K O sea Ahí ya te mete ahí Toda la intriga Es como Tío Doble K Entonces Esto prácticamente descarta Lo que estábamos pensando De que podría ser Nathan Jude Axel O Mark Quien regresa Y quieras que no Está interesante Que vuelva a raidar Porque Vamos a verle la cara Tío Vamos a verle Como es ahora Es una línea paralela Tampoco creo que cambie mucho Porque Axel No parecía muy cambiado Ni Caleb Ni Byron Pero oye Algo va a haber Algo va a cambiar La mierda de todo esto Es que la semana que viene Cuando salga el Outer Cod Me voy el fin de semana Entonces el sábado y domingo No estaré Así que voy a tener que grabar El viernes Cosa Fina filipina Porque si no No lo sé como Como voy a organizarme Con todo esto Bueno veis Todos con la Inazuma van También estuvimos Bueno también subí un vídeo En el que me habéis comentado Me habéis mandado por correo Y por muchos sitios Personajes que podían aparecer En plan en el público Con la imagen que yo puse en el vídeo Y si que hay algunos Que se parecen Pero al fin y al cabo Pueden ser solo coincidencias Tampoco hay que motivarnos Pero Pero es que Perfectamente puede ser gente reconocible Que es que estos guiños No lo hacen No lo hacen sin saber O sea es que Las cosas las hacen pensando Y Esa persona finalmente regresa Hay que pensar como un japonés ¿Vale? Cuando Cuando salga el próximo Para el Outer Codes 4 Cuando salga Haré la preview Obviamente Cuando salga el título Lo analizaremos Y habrá que pensar como un japonés Y iré Pensándolo con Kitaro También porque Kitaro Me va a ayudar a Me ayuda con los Outer Codes Quieras que no Así que Ahí estamos Y Y realmente se puede Volver muy interesante O sea ¿Qué papel puede tener Raidark? ¿Qué papel puede tener Raidark? Supongo que Tú imagínate Que de repente Se vuelve bueno En plan Que ha hecho todo esto De volver hacia atrás Para ir solucionando cosas Y ir enrevesando Porque ya Ya os dije Que en el Legendas y curiosidades Que viajaría atrás En el tiempo Raidark Y empezaría a toquetear cosas Entonces si nos explican Algo así La verdad es que La precisión que he tenido En mis anteriores vídeos Ha sido cojonuda Porque vamos Acertar eso así Yendo a ciegas Flipante Pero desde luego Estas exclusivas Las vas a tener en este canal O sea Nadie os va a informar como yo En ese sentido Porque Me lo curro muchísimo O sea Busco información de todo tipo La contrasto con Keitaro Con gente Que sabe japonés Entended que Me lo curro bastante Apreciaría Apreciaría por lo menos Un buen like en este vídeo Ya que Joder Estoy informando de algo Que no creo que sea No creo que haga nadie O sea Es que nadie va a hacer este vídeo Estoy prácticamente seguro Y coño Es que Seguro que hay gente viéndome Que no le gustan mis vídeos Y dice Coño Pero si es que ha acertado Pues si He acertado Porque Porque si Ha podido ser potra Pero bueno El caso es que No hay negociación posible Raider va a ser el protagonista Del episodio número 3 Del Outer Code Y bueno No quiero pensar en el 4 todavía Ni mucho menos Pero Habrá que ir Habrá que ir viendo Como va la cosilla En fin Si estáis flipando Desflipaos Porque El viernes vais a ver Esto Raidark En Inazomiland Skills of Fares Y veremos como Porque De todos modos En el ending Salía Raidark Creo que en el ending Salía Raidark Así que Bastante Bastante curioso El tema En fin Tampoco me quiero ir aquí Por las ramas Ni enrollarme Ni mucho menos Así que nada Como siempre Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un buen like No un pequeño Un buen like Porque creo que me lo merezco Coño Que me lo he currado Que me ha pasado la información Que hay taro Pero bueno Yo me lo curro Haciendo de veras y vídeos Así que Lo he dicho Like favoritos Comentar Suscribiros si no estáis Y que si estáis A ver más vídeos De Inazuma Eleven The Scales of Ares Y Ezoa Y nos vemos En el próximo vídeo Así que como siempre Juguemos al Fútbol